Vieja, vieja, ¿dónde andas? ¿Pues dónde andabas tú, chihuahua? Te estoy esperando. Ataba a la orillita del río, vieja. De orilla del río, ni que nada, chihuahuas andaron... ¡No, vieja, ya no tomo! Me tengo retear estas ganas, pero ya no tomo, vieja. ¿Ya no tomas? ¿Cómo no? Si siempre andas bien borrachote. No mucho que ya no tomo. Mire, yo no quiero que tomes por el sagrado corazón de Jesús. No, ahora estoy tomando acá por catedral, vieja. ¡Ay, qué bueno, vieja, ya no me estás cotoveando, chihuahua! ¡Cosciérate, hombre! Nunca te acuerdas de un yo estoy aquí labi-labi. No, viejita, no. Estaba a la orilla del río, vieja. Estaba a la orilla del río, me estaba acordando mucho de ti, vieja. ¡Ay, qué bueno, vieja! ¿Siguramente vistes una muchacha bonita? ¡No, vi un tarantulón así, guando toto! ¡Ay, tarantulón! ¡Ay, tarantulón! ¡Ay, tarantulón! ¡Ay, tarantulón! ¡Ay, viejita, vamos para la choza, ándele! ¡Jálele, huélele! ¡Ayúdeme, pues! ¡Déjase, yo la cargo a mi vieja chula! ¡Mamá, tú eres muy mañoso! ¡Dónde cargo, ándale! ¡Ay, cárame, tantito! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos allá para la casa de este lado! ¡Ayúdame, viejota! ¡Ayúdame, no duele la columna! ¡No, no, no, vieja! ¡Vámonos allá para la casa de este lado! ¡Vámonos allá para la casa de este lado! ¡Ah, qué estás jugando tú, hombre! ¡Chihuahua contigo! Tengo rete hartas ganas, vieja, tan chulota... ...que te ves con tu talón cuarteado hecho polvorón, vieja... ¡No, no, no, no! ¡Vámonos allá para la casa de este lado! ¡Vámonos allá para la casa de este lado! ¡Tan chulota, miren nomás, vieja! ¡Ay, qué estás jugando, te digo! ¿Qué quieres conmigo? ¡Para dentro de la choza, vieja! ¡No, no! ¿Tú quieres conmigo? ¡Sí, yo quiero con usted, vieja! ¡Bueno, pues, mira, pues, si quieres conmigo te voy a tener que cobrar dinero! ¿Cómo que cobrar, vieja? ¡Sí! ¡Así lo hacen todos mis comadres! ¿Por eso tienen lana? ¿Y como cuánto me cobrarías, vieja? ¡Bueno, pues, mira, te lo voy a poner facilito! ¡A ver! ¡Mira, si quieres, aquí en el piso, veinticinco pesos! ¡Veinticinco en el piso! ¡Hora que si quieres, allá en el sofá, cincuenta pesos! ¡Cincuenta pesos en el sofá! ¡En la camota, grandotota! ¿Quién sale? ¡Allá te cobro cien pesotes! ¿Cien pesotes en la camota? ¡Sí! ¡Pues, déjame ver, vieja! ¡Yo aquí traiba! ¡Está bien, qué bueno! ¡Aquí traiba, vieja! ¡Ay, traiba dinero! ¡Pues, órale! ¡Ay, qué de una vez, hombre! ¡Aquí tiene sus cien pesotes, vieja! ¡Ya le junté cien pesotes! ¡Ay, qué bueno, cien pesotes! ¡Bueno, pues, te alcanzo uno allá en la camota! ¡Ah, no, mi vieja! ¿Eh? ¡Yo quiero cuatro de veinticinco aquí en el piso! ¡No, no, cuantanme, no! ¡No, cuantanme! ¡No, cuantanme! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cuántame! ¡Cuántame! ¡No, suélteme! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!